Director del Diestro, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, pues no dejo de estar un tanto sorprendido. Parece que la izquierda, la única excusa que encuentra para justificar su fracaso electoral es el avance del fascismo, nada de autocrítica. Bueno, y todo viene de Carmen Calvo, que bastante es que le dé la cabeza como para poner un pie delante del otro para andar. Y hay que recordar, para empezar, que el fascismo es precisamente socialismo, que es algún término que tenemos muy confundido en España. Entonces, habría que darle la razón a Carmen Calvo que el socialismo es precisamente el que ha acabado con sus opciones de victoria en Madrid. Son precisamente ellos, que son los verdaderamente relacionados con el fascismo, los que han acabado con sus propias posibilidades. Recurren constantemente al término fascismo, cuando el fascismo ya no existe en España, pero es que lo de Carmen Calvo de hoy va un pelín más allá. Es que casi acusa a quien ha ganado las elecciones en Madrid de nazismo, habla de los campos de concentración, en fin, un poquito exagerado, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene una caraja mental bastante considerable. Carmen Calvo es una mujer que, ya te digo, que no le da el cerebro para mucho y, sobre todo, no le da, por lo que hemos podido comprobar, como para admitir una derrota. Es decir, no saben ganar en su momento porque humillan al contrario cuando ganan, pero tampoco saben perder porque le insultan cuando pierden. Entonces, se ve que eso de la libertad y de que cada cual ejerza su derecho al voto con libertad no va demasiado con ellos. Pero mucho me temo, Javier, que en España no vamos a poder tener una izquierda moderna, sensata y razonable hasta que toda esta gente no abandone ese guerra civilismo, no deje en paz las tumbas de la guerra civil, no siga ahondando la diferencia de las dos Españas y enfrentando a los españoles. ¿Podría existir una izquierda más razonable que considere que otras opciones políticas son tan lícitas como la suya? Podría existir porque, de hecho, existe en el resto del mundo. En el resto del mundo hay izquierdas mucho más razonables de las que tenemos en España. Pero se ve que aquí estamos en la confrontación continua de la izquierda en que tienen que ganar ellos siempre, en que se tiene que opinar siempre lo que piensen ellos y en que se tiene que hacer lo que a ellos les dé la gana en cada momento. Es una suerte que ya hayan movido a Franco de su tumba, porque si no le volverían a mover cien veces para que no se hablara de otra cosa. Pero la izquierda esa de la que hablabas, Javier, en realidad existe. Desde luego no en España, que parece que no les da el cerebro para demasiadas cosas. Es cierto que es una cosa tremenda lo que ha sucedido después de las elecciones. Ten en cuenta que antes hemos llegado a asistir a ver a gente como Tezanos insultando a los votantes del PP o a Isabel Díaz Ayuso y esto no para. O sea, hemos asistido insultos antes de las elecciones y hemos asistido insultos después de las elecciones. Si en ese plan pretenden llegar a algún sitio, además del desastroso gobierno que están llevando a cabo, pues no sé, lo veo un poco complicado. Confían muy poquito en sus electores y menosprecian bastante a los españoles que no piensan como ellos. Parece que lo único que buscan de esos españoles que no pensamos como ellos es el dinero con el que nos saquen de impuestos todos los años. Cada vez que tienen un problema político, como tú bien dices, sacan a Franco a pasear. Sacaron a Franco del Valle de los Caídos. Por cierto, ahora, después de la derrota electoral en Madrid, el único que ha dimitido ha sido Franco. José Manuel Franco, secretario general de los Ocientas madrileños, es el único que ha puesto su cargo a disposición. El hombre sigue siendo delegado del gobierno de Madrid. Tampoco ha tenido un papel muy destacado en esta campaña electoral. Pero, más allá de esta dimisión, no parece que nadie haga autocrítica. Yo creo que ya va siendo hora de que se lo hagan mirar, ¿no te parece? Por supuesto. Y fíjate cómo se fue Pablo Iglesias el otro día. O sea, Pablo Iglesias se fue haciendo más de lo mismo. En el caso del PSOE, creo que ahora tienen problemas porque quieren echar a Gabilondo y Gabilondo no está dispuesto a renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid. Entonces, no va a haber autocrítica. El PSOE es un partido que, además, por decirlo así, como una sociedad limitada. Es Pedro Sánchez sociedad limitada. Nadie se atreve a rechistar al presidente. Y me temo que con la actitud que estamos viviendo después de estas elecciones, pues, seguirá pasando lo mismo. En realidad, lo que están haciendo, los que están queriéndonos hacer ver, es que como que les da un poco igual lo que ha pasado en Madrid, cuando todos sabemos que han puesto toda la carne en el asador para intentar hacerse con el poder. Efectivamente. Ellos lo convirtieron en una confrontación nacional. Ellos disimulan ahora y le echan la culpa al avance del fascismo. Lamentable. En fin, Javier Villacorta, director del Diestro. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo. Bueno, ¿hasta cuándo, Mario, esta constante...